¡Ey! ¿Cómo estás? ¡Aww! Fue tan feliz, tan feliz de verte. Sí, con esa misma carita de traviesa que tienes. Y bueno, tú estás igual de hermosa que el día que estrenó la novela. Gracias, mi amor. Muchas gracias. Mira, fíjate que me siento súper rara porque me corté el cabello, nunca me lo había cortado en mi vida. Te quedas súper padre. Pero me lo corté porque estoy haciendo una novela donde hago un personaje de una mujer que tiene cáncer. Entonces, por eso me lo tuve que cortar para que pues tuviera esto más verdad. Pero pues bueno, vamos a hablar de nosotras. ¡Qué padre que se nos ocurrió hacer este en vivo! ¡Qué padre porque así tenemos oportunidad de comunicarnos con todo el mundo! Y tantas personas tan hermosas que nos escriben, que nos siguen, que nos dedican tanto tiempo. Así que bueno, pues está padrísimo que estemos con ellos un ratito, ¿no? Sí, gracias a todos por conectarse, a Debbie, a Rosemary, a Fergie, a todas las personas que nos visitan desde un montón de lugares y que, o sea, yo de verdad no puedo con el cariño que le tiene la gente a la novela, a los personajes, a esa época de sus vidas. O sea, la cantidad de mensajes bonitos que nos llegan después de tanto tiempo. A mí, más bien, como lo viví tan chica y tan inconsciente, yo por primera vez. Ahorita sí te estás dando cuenta. Ahorita de verdad, o sea, lo siento como por primera vez. Y me sorprende, me intriga, no sé, se me hace una cosa súper bonita y súper mágica. Así que dices, ¿qué pasó? ¿No? ¿Sabes qué? Yo te puedo decir, estabas tan chiquita y con esta exactamente carita de ángel que tienes, con esa voz ronquita y toda inocente y toda traviesilla, la verdad es que cautivaste todos los corazones. Y fue maravilloso la historia, trabajar juntas, porque nos divertíamos mucho, ¿no? Yo era cómplice de ti en todo, entonces todo lo que soñabas, todo lo que te inventabas, o sea, todo lo que pasa dentro de una cabeza de una niña, tratábamos de hacer realidad. Y fue muy, fue muy divertido. La novela le encantó a todo el público y lo ves ahorita platicando con toda la gente que se está conectando y la siguen repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y eso, pues, ha sido maravilloso porque hemos crecido con muchas generaciones, ¿no? Sí. Y ahora ya estás grande y carita de ángel sigue saliendo en la televisión y sigue tocando los corazones de las personas. Y la tía Pelucas sigue haciendo travesuras. La tía Pelucas es lo máximo, es lo máximo. Me preguntan mucho y en todos lados me ha preguntado si si eras tía consentidora conmigo en la vida real, así como el personaje. ¿Y te acuerdas? Sí, nos divertíamos como locas. Yo me acuerdo muchísimo y sobre todo, o sea, yo me acuerdo como de las escenas porque las he visto después. Y eso te trae recuerdos. Pero de lo que más tengo memoria es de nosotros con Miguel en backstage, o sea, todo lo que hacíamos para entretenernos, que si los camerinos, que, o sea, todo lo que hacían para tenerme ahí contenta. Sí, porque aparte, o sea, estabas en un mundo de adultos, ¿no? Siempre tu mami al pendiente, eso es maravilloso y siempre lo voy a admirar. Pero, bueno, cuando ya tenías que estar en el set y cuando ya teníamos que grabar, pues nosotros como adultos era, vamos a cuidar a nuestra chiquita, ¿sabes? Y entonces era toda la atención para ti y el, a ver, vamos a pasarla para que nos salga bien y ten confianza y brinca más y grita y jazz. Y finalmente, yo creo que también fue gran éxito la novela por, porque éramos un elenco bueno y éramos un elenco entregado y éramos un elenco verdad. Exacto, entonces de verdad nos queríamos, de verdad nos preocupábamos el uno por el otro. Y eso fue mágico porque traspasó las pantallas. O sea, cuando tú abrazabas a Miguel de León o cuando tú me abrazabas a Miguel, era de verdad, ¿sabes? O sea, una de las fotos que subía ahorita es, es de transportándonos, o sea, no es una escena. Y estoy yo ahí en tus piernas. Sí, y te encantaba, porque tú ya solita llegabas y me decías, tiuchis, ya te acomodabas. O sea, ya era tu lugar, ¿no? Ahí te sentías protegida y sabías que yo te estaba cuidando de verdad. Sí. Y era maravilloso. A mí nos tocó muchas escenas de que estaba haciendo frío, entonces nos ocupábamos, nos tapábamos, buscábamos con qué. Entonces siempre había ese cariño verdadero. Tenía muchas mamás y papás. Sí, y entonces era muy importante y eso es lo que ustedes ven. Les mandamos saludos a todos. Sí. La verdad que es un elenco maravilloso, sí, fue un elenco maravilloso. Y hasta el día de hoy nos mantenemos comunicados, no como quisiéramos, porque bueno, lo ideal sería que todos viviéramos juntos y en la misma ciudad. Pero bueno, no es así. Pero pues estaría un día a juntarnos, ¿no, Dani? ¿Qué opinas? Sí, súper, sí, hay que hacerlo. Buscar a los demás del elenco, juntarnos. Que lo hicimos alguna vez, hace como 10 años. Hace como 10 años. En el programa de muebles. Pero ahorita, exacto, pero ahorita ya hay otras generaciones que descubrieron Carita de Ángel. Entonces, podemos juntarnos, le hablamos a Miguel de León, le hablamos al tío Cocoa. Sí, obvio. Adriana. Y este, Adrianita, que está en Estados Unidos. Entonces, la verdad es que podríamos hacer algo y pedimos pizza o cocinamos y estaría padrísimo platicar con todos ustedes. Anécdotas, exacto, anécdotas. Creo que eso es lo más padre, porque muchas veces, ya platicando de la escena o viéndonos, nos acordamos de cosas, ¿no? No, y yo tengo tres cajas de todas las fotos que tomaba mi mamá. ¿Te acuerdas que mi mamá tomaba un rollo de fotografías al día? Que me tomaba fotos con todos. Sí, maravilloso. Y de verdad, tienes que compartir varias. Yo te voy a decir. Tengo miles de fotos inéditas. A mí me robaron mi computadora y se fue mucho material ahí. Tengo fotos, pero no tantas. Así que estaría padrísimo. Te las mando todas. Las fotos y ver las fotos, enseñárselas a ustedes. Lizeth, Lizeth Morelos la vi la semana pasada. Qué bueno que preguntaron por ella. Este, y Lizeth también está puestísima para juntarse. Qué buena onda. Qué bueno. Este, Cristian y Aguinaga, mi querida Cris. Este, por supuesto que sí le vamos a decir, porque este, es una gran, gran amiga de toda su familia. Es una gran amiga, este, soy amiga de toda la familia. Los quiero muchísimo y por supuesto que vamos a contar con ella también. Sí, Sandra y Pell. Yo reconecté con ella en Televisa y a las demás chicas. Pero Sandra también ya está grandísima. Es impactante. Todas, está muy cañón. Es que me preguntan mucho de algún momento particular que recuerden, así como de la novela. Y yo tengo uno. A ver. Que así súper, súper intenso. No sé si te acuerdas que yo, este, al principio de la novela no podía llorar. O sea, no podía sacar lágrimas. Sí, le hacías así. Y yo estaba así como de, no, sí. Y no salía nada. Nada. Y yo así decía, no, pero sí, sí, ellos pueden, yo, yo también quiero, yo también quiero. Y me acuerdo de. Y hacías como así, como, como que apretabas a ver si sí salía y no salía nada. Entonces nos abrías los ojos como. De eso no me acuerdo. No, no salieron. Ok. Y te volvías a poner así como. Uy. Y nos volteabas a ver con tus ojotes. ¿No? No. No. Genuinamente me frustraba. O sea, realmente me arrojabas. Uy, así es como berrinche porque no salían y no entendías por qué. Y yo me acuerdo que tú y Manuel Sabal, que en paz descanse, me dieron así como muchísimos, así como, como técnicas. Betty Cheridan también. Y un día en la, en la, me acuerdo que era en la biblioteca, en la silla. Y me acuerdo específicamente de la, o sea, me acuerdo tanto de la escena del importante que fue ese momento para mí. Que es cuando yo voy a, a verte. Algo, no, yo me acuerdo que era algo de que se iba a la cárcel el papá de una chava por hacer dinero falso. Pero el papá lo conocíamos. Entonces como que estaba triste que metían. Según yo, podría haber sido cualquier otra cosa. Me acuerdo que estaba en la sillita y nada más sentí una lagrimita. Y luego otra lagrimita. Y luego otra lagrimita. Y todo el foro me aplaudió. Sí. Y ven, ché, ven y yo así de. Qué padre que te acuerdas de eso. Durísimo. Y o sea, como la, el nivel de satisfacción y así como de, de. Es que todos veíamos. Todos veíamos como apretabas así de. Quiero llorar. Y apretaba las mandíbulas y no salía nada. Entonces te frustrabas. Y por supuesto que todos los ojos estaban puestos lentitos. Lo va a lograr, lo va a lograr, lo va a lograr. Y de pronto, un día lo lograste. Como a mí ya no veía. Ya de ahí. No dejo de llorar. Es padrísimo. Me encanta. Yo me acuerdo una vez que estábamos en el Ajusco grabando. Y era muy noche. Y hacía mucho, mucho, mucho frío. Y teníamos que hacer una escena adentro de un coche. Y tú dices, si yo ya tengo sueño, yo ya me quiero dormir. Y entonces decían, oye, pues este, pues vamos a grabar. No, es que la niña tiene sueño. Y hay que respetar, es un niño y todo, ¿no? Y entonces me acuerdo que les dije, y de pronto a tu mami, déjame decirle yo a ver si la quiere grabar. Porque estábamos pensando en que durmieras. Porque si ya tengo sueño, pues que la niña duerma, ¿no? Que durmieras. Y ya cuando despertaras, pues hacer la escena. Y dije, ¿saben qué? Déjenme hablar con ella tantito. Y entonces ya me metí y hablé contigo. Y te dije, oye, este, vamos a ver. Es que tengo sueño. ¿Tienes sueño? En verdad, mi amor, sí. Yo también. Mucho sueño. Le dije, ¿pero qué te parece? No sé si te acuerdas de esto. ¿Qué te parece? Ah, y hace mucho frío. Le dije, sí, pero vamos a distraer el cerebro y vamos a pensar que nos estamos comiendo un helado de limón. Porque hace mucho frío. Entonces, por eso nos tiembla el cuerpo. Y me empezaste a seguir el rollo. Sí, sí, el helado de limón. Total. Vamos a comernos el helado de limón al carro porque hace mucho frío aquí afuera. Pero pronto ya estábamos adentro las dos del carro grabando la escena con nuestro helado de limón. O sea, nunca se me va a olvidar porque las mentes de los niños son maravillosas y puedes viajar a donde sea, ¿sabes? Y la escena salió a la primera y bravo y tan, tan, y te fuiste a dormir. Y entonces yo me quedé muy contenta porque finalmente en vez de esperar a que te durmieras, te despertaras y toda modorrita. O sea, que sí iba a ser mucho más tarde y luego llegar a tu casa y entonces volverte a dormir y a lo mejor ya no te dormías, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente salió rapidísimo. Nuestro helado de limón lo disfrutamos mucho. Estaba delicioso y salió la escena a la primera y te fuiste a dormir. Sí, algo, algo del helado de limón me acuerdo y del titiritando. Nos estamos comiendo un helado. Sí, pero no, o sea, era de acá. Ah, 100%. Y justamente la gente, lo que más me preguntan es, ¿cómo le hacías para hacerlo si eras tan chiquita? Y, o sea, tenía gente súper profesional. Todo el mundo era un coach, todo el mundo era un maestro de actuación. O sea, todo el mundo tenía una perspectiva, un juego. Porque eras una esponjita y tú querías hacerlo. O sea, todo decías que sí. O sea, no había algo que tú dijeras, ay, no me da miedo. O sea, si soñabas que llegaba un tigre, pues entonces había que conseguir un tigre. Y tú, no, no, sin nada. Y entonces, ahora quiero que mi tía Pelucas baile tango. Tú también. Sí, yo también. O sea, a todo le entrabas. Y eso era maravilloso porque las escenas quedaban súper lindas. Entonces, con quien te tocara, pues hacía esta complicidad contigo de, sí, entonces vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Entonces, tú te sentías confianza y era, pues sí, ahora le vamos a hacerlo. Y la verdad es que fue muy divertido porque hubo un circo adentro del foro, hubo animales adentro del foro, hubo ladrones de mentiras en el foro. O sea, todo lo que el personaje se le ocurría, el productor lo llevaba y lo llevaba en grande. Extremo. Y entonces, imagínate para ti, pues no era un trabajo, era, wow, me trajeron el circo y yo me voy a subir y yo voy a ser, ¿no? Sí, yo era la más consentida. Sí. Muy consentida por parte de todos, por parte. ¿Te acuerdas que te regalaron un perrito de almata? Sí. ¿Sí te acuerdas? Tofi. Tofi. Cuando recién estrenó la novela, me lo regaló Nicandro. Exactamente, fue un regalo del productor que todos nos enteramos y tú enloquecías, eras así como, ¡ay, tengo un almata! Como en las caricaturas. ¡Sí, le tengo un perro! Sí. Que nos preguntan que seríamos Carita de Ángel 2. Pues sí, ¿no? Sí. Sería, o sea, yo me lo he preguntado y lo he platicado muchísimo con Nicandro y claro que sería increíble hacer Carita de Ángel 2. Claro que tendría que ser una versión totalmente diferente porque tú ya estás más grande y la tía Pelucas ya está más viejita. Y entonces, pero el miedo es, Carita de Ángel fue tan especial y maravilloso que también es padre dejarlo así, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Fue perfecta. ¿Para qué le movemos? Entiendo perfectamente y aparte muchísima gente me pregunta como que lo volverías a vivir y es como que de todas formas es, o sea, lo recuerdo tan padre y estuvo tan padre, pero como que mi historia siguió y, o sea, como que volverlo a vivir es imposible. Sí, sí, o sea, no puedes volver a tener cinco años. No, entonces, sí, espero. Pero lo que podemos hacer eso es, pues, juntarnos, platicar con ustedes y contarles todas estas cosas que guardamos en nuestro corazón porque fue y será la novela más importante en mi carrera, estoy segura de eso. Qué fuerte, ¿no? Qué divertido también. Qué, 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 qué padre, qué padre escucharte decir eso porque, pues, pues, también lo es de la mía claramente y, y, o sea, o sea, me hace sentir chido, o sea, te veo a ti como actriz que estás trabajando, que te admiro mucho y que, pues, yo quiero volver a actuar, quiero volver a hacer cosas y, y eso como que a mí me, me hace sentir muy bien de que puedes haber sido, o sea, ese proyecto y de todas formas seguir, seguir y seguir haciendo cosas. Y, y como tú dices, o sea, guardarlo como un recuerdo, pero, pues, ¿por qué no mejor trabajar en un proyecto completamente diferente juntas? Claro, sería increíble, la verdad es que sería increíble y creo que podemos hacer muchas cosas, como estaban diciendo ahorita, ponte una peluca, subí un TikTok con una peluca y luego tú me contestaste y fue de, ¡guau! O sea, no estaba planeado. Nada. ¡Ingereíble! Yo te vi y dije, lo tengo que hacer. O sea, podemos hacerles esas cosas, podemos, este, tener detalles con ustedes, pero sí, la verdad, pienso que Carita de Ángel, tal cual como se grabó, fue en el mejor momento de cada uno de todos los actores que estábamos ahí. Fue el mejor momento. Ahí teníamos que estar, haciendo ese personaje. Cari, la escritora, adaptó la novela perfectamente bien. Hace cuenta que nos conocía, o sea, nos bordaba a mano. Y el productor la disfrutaba tanto. Tú sí te acuerdas que en el caso siempre estaba atacado de la risa. Y siempre estaba ahí. Siempre, pues, ¿cómo no? Siempre estaba ahí. O sea, no es tan común que el productor esté ahí. Diversión total. Fue una etapa muy bonita en nuestras vidas. Sí, totalmente. Y aparte siento que como que, o sea, fue una catapulta. O sea, como que tú ibas por aquí y ahora, ¡pum! Ahora tu vida vas a ir para allá extremamente. Porque aparte, antes de Carita de Ángel, esto no lo sabes, pues tú eras muy chiquita. Pero yo antes de Carita de Ángel hice puras villanas. Eso me decía mi mamá. Puras villanas. ¿Yo cómo? Y entonces para mí fue un reto de, híjole, como villana he hecho tantas maldades, ahora tengo que convencer a la gente, y no solo al público mayor, a los niños. Tengo que convencerlos que soy buena, que pueden confiar en mí, que soy divertida, que soy sincera, que soy amable, que soy coqueta, que soy cómplice. Y yo dije, ¡guau! O sea, tengo que entrar al corazón de los niños. Y ese era mi reto todos los días. Que jamás por aquí les pasara a alguien una imagen mía de una villana que había yo hecho. Y la verdad, creo que se cumplió el objetivo. Luego, fue un arriesgue muy grande de Nicandro, porque pues sí, hubo gente que se cuestionó de cómo le vas a dar a un personaje tan dulce a una chava que ha matado gente y ahorcado y lo que sea, ¿no? Entonces, este, se arriesgó. Muchísimos riesgos tomaron en esa novela. Muchos, Libertad Lamarque, ¿te acuerdas? O sea, también grande, todos cuidándola. Otra consentida. No, bueno, es que todos, o sea, de verdad, fue una gran novela. Era padrísimo para mí estar como con Libertad Lamarque, porque, pues, las dos, o sea, cuando estábamos juntos, nos consentían a las dos. Nosotros, ver a la señora. Y a ti, de cuatro años, haciendo una escena, actuando juntas, decíamos, ¡guau! Era lo máximo. Lo más dulce. Maravilloso. Y neta, me quería muchísimo. Era un encanto de mujer. O sea, las escenas la parábamos y yo seguía platicando con ella y, o sea, le enseñaba cosas y me regalaba cosas. Y siempre lo que les digo era que su camerino era el único que tenía una estrella, como debía ser. Así es. Siempre sonriente, siempre dispuesta, siempre amable. Y después entró Silvia Pinal, la señora Silvia Pinal. Súper divertida. Súper divertida. Obviamente, pues, hay una gran diferencia de edad y de personalidades. Y entonces ella le dio otro giro y, pues, bueno, era más, más como, con más energía, más activa las dos. Y cuando era con libertad, era como mucha dulzura. No sé. Muy diferente. Y qué padre que tuviste oportunidad de estar con las dos, dos grandes estrellas, dos grandes mujeres, que a uno nos han enseñado y nos han inspirado a todos. Qué maravilla que tú, tan chiquita, hayas podido estar compartiendo con ellas la pantalla. Y que sigue, que sigue, que siga, ¿no? Que siga. Sí, qué padre, la verdad. Y, bueno, Joaquín Cordero también me acuerdo muchísimo. Joaquín. Éramos una gran familia, la verdad. Sí, con grandes actores. Y el staff, tramoyistas, la gente de vestuario, la gente de peinados, o sea, todo el mundo estaba feliz todo el tiempo, yo recuerdo. Yo recuerdo, ¿verdad? Pero yo siento que sí. Hacen las mismas caras, te amo. Pues, ¿sabes qué? ¿Qué te digo? La tengo igual. Es la misma cara. No, bueno, es que cambiamos. Yo sí estoy muy diferente cuando estaba chiquita. Cuando estaba chiquita era medio pelirroja, china, y siempre hacía la nariz así, como para arriba. Muy raro. Entonces, yo sí soy muy diferente, creo. Pero hay personas que sí cambian, cambian mucho de chiquitos a grandes. Y tú estás idéntica, hay las mismas caritas, es impresionante. No sabes lo que siento en mi corazón, es así como... Tenemos que ver, eso es lo que significa. Ay, sí. Pues, prontito nos vamos a ver, vamos a platicar nosotras, chavos, no sé ustedes qué piensen. ¿Por qué no nos dicen qué quisieran ver de nosotras? Porque nos vamos a ver, vamos a estar juntas. Pero tenemos tantas ideas y queremos hacer tantas cosas, nos queremos juntar con el elenco, queremos enseñarles fotos, queremos cocinar, queremos platicar. Pero ustedes, ¿qué quisieran? ¿Qué les gustaría que nosotros hiciéramos para ustedes? Para ustedes que nos han seguido. Yo lo voy a estar anotando, si nos mandan mensajes voy a estar tomando nota. Y, oye, me han preguntado mucho, platícale a la gente de tu nuevo proyecto. Mi nuevo proyecto es una telenovela que se llama La Mexicana y el Güero, que está actualmente en la Ciudad de México, bueno, en toda la República Mexicana. Está a las ocho y media de la noche y es una novela muy linda, también de Nicandro, donde está Itati Cantoral, está Juan Soler, está... Ay, me bloqueé porque cambié de novela, pero bueno, ahorita me voy a acordar de más. No te preocupes. Lo que les quiero decir es mi personaje es esposa de Rodrigo Abed, yo con Rodrigo Abed hice una película muy importante que será Musicatrices. Y entonces, bueno, esta pareja está muy unida, tienen dos hijos y luego mi personaje le da cáncer. Entonces, por eso es que me corté el pelo. Entonces, yo empiezo la novela muy, muy peloncita, muy peloncita. Bueno, ya ahí va, está creciendo y vamos a dejarlo que crezca si es que el personaje no recae, ¿no? Que esperemos que no. Y es un personaje, fíjate, muy difícil, muy diferente a lo que he hecho. Salgo de cara lavada completamente, tuve que bajar de peso, me corté el pelo, porque es una mujer que he estado tres años luchando por el cáncer. Y entonces, pues bueno, Elaine, claro, Elaine sale de mi hija, ella es una niña súper, súper talentosa, está haciendo unas escenas increíbles. Y pues bueno, la novela ya está, tiene dos semanitas al aire y pues espero que ya cuando la pasen en otros lugares del mundo, pues también ustedes la puedan ver, la puedan disfrutar, porque es una novela muy bonita, otra vez del productor Nicandro Díaz y otra vez adaptada por la escritora Cari Fager. ¡Qué buena onda! Mira, ya algunos ya vieron La Mexicana y El Güero, me imagino que hay gente de aquí de México que están viendo La Mexicana y El Güero, muchísimas gracias. Y vienen muchos más cambios en mi personaje, porque es una mujer, como muchas que conozco, bien fuerte, luchona, se ha hecho, o sea, no, le saca jugo a la vida. Le dicen que está libre de cáncer y dice, ok, no me voy a dejar y no me traten como enferma. Tengo que sacar adelante a mi familia, tengo que sacar adelante a mi esposo y la verdad es que es una mujer ejemplar y estoy feliz de hacer ese personaje, muy, muy feliz. Esa es la actitud, ¡qué padre! Exacto, aprendemos mucho de este personaje que se llama Elena, bueno, La Mexicana y El Güero, las ocho y media, para que lo vean. Oye, Dani, tú cuéntame, tú cuéntame. Pues mira, yo después de que, pues, estuve haciendo novelas como hasta los 13, 14 sin parar, pero bueno, o sea, yendo a la escuela, pero sí saliendo en muchos proyectos ya como que era como escuela, hoteles, porque ya no se podían las dos cosas. Y, pues, aquí en mi casa como que siempre la idea fue que yo estudiara, ¿no? Como que siempre, siempre esto, pues, estuvo muy claro para ellos. Y como que, pues, yo también. Sí, que siempre es importante, o sea, si es tu destino y tienes el talento para, ahí está. Pero es importante que todos, pues, nos formemos, nos eduquemos, este, aprendamos. Y, pues, tú retomar tu carrera cuando sea. Vaya, no quiere decir que la dejes, sino hay que darle prioridad en cierto momento a lo que hay que darle prioridad, ¿no? Sí, y. Que ha sido muy difícil, porque yo empecé cuando tenía 17 años, pero tú empezaste a los 4, ¿no? Entonces, era muy divertido estar haciendo esto. Y de pronto ve a la escuela y estudia, era como, por, me puedo imaginar. Pues mira, fíjate que en su momento, como, pues mira, tú me conociste mi personalidad al 100%, y yo siempre como que lo que quería era hacer cosas nuevas y aprender. Y, pues, como ya llevaba mucho rato en los foros, para mí la escuela era nueva. Y los amiguitos, y las relaciones, y el juego, pues, con gente que tuviera una mentalidad, pues, a la de mi edad, ya no gente trabajando. Entonces, como que siento que, o sea, como que yo tengo como la gran fortuna de haber tenido como toda la parte que te da haber estado en un proyecto, pues, de ese tamaño. Y los actores, y esta gente que me sigue siguiendo, y que me busca, y que muchísimas gracias por estar aquí. Y al mismo tiempo, tuve una vida normal, o sea, tuve mi pubertad y mi adolescencia a puertas cerradas, y no quería que la gente viera mi cara, no la veía. Tuve mis novios. ¿Qué pasó? Sí, pues, me fui a la universidad de mis sueños, estudié música, descubrí que también la música era una posibilidad para mí, que cantaba muy gachito en Carita de Ángel. Es que te voy a decir una cosa, tu, tu voz ronquita, y como cantabas, era lo máximo en la vida. Y te voy a decir una cosa, lo disfrutabas tanto. Sí, me encantaba cantar. Y dijimos, esta niña va a cantar. ¿Es en serio? Yo no sé esto, dime más, dime más. Y decía, decía Nicandro, pero su voz ronquita es como, como, como de Paulina Rubio, algo así. Que de eso me acuerdo. Y entonces, este, decíamos, sí, es que tenías una voz tan especial, y entonces, pues, estaba increíble, y cuando cantabas, tú cantabas, pero de verdad como una profesional. Yo no sabía esto. Sí, y entonces, pues, a todos nos encantaba, y entonces fue una sorpresa, cuando yo me enteré que estabas metida en el rollo de la música y todo, dije, guau, bueno, pues sí, lo sabíamos. Tiene sentido, pero ok, igual órale. Exacto, pero tú dices, es que cantabas medio gachito, pero a todos tu, tu voz era la que más marcó, ¿sabes? ¡Qué fuerte! Y pues bueno, qué padre, cantabas divino, como una niña con mucha emoción y mucho corazón. Obviamente, pues, si ahorita has estudiado y demás, pues a lo mejor dices, ¡ay! Me desafinaba. Pero que niña no se va a desafinar, ¿no? Y bueno, era maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Y ahorita saber que lo estudiaste, pues me parece sensacional. Todo lo que podamos aprender en la vida, que es maravilloso. Maravilloso. Sí, pues, pues, empecé allá en Estados Unidos, pues, haciendo mis canciones, tocando y ya regresé con mi proyecto en 2017 a tocar mis rolas, o sea, ya conciertos completos de hora, hora y media de rolas mías. Probando qué le gusta a la gente, cómo resuena, experimentando esta otra, o sea, sin la pantalla, ¿no? O sea, esta otra modalidad de ser artista. Y siempre la gente me pregunta como que, ¿qué prefieres? Y les digo, es que no se puede una sin la otra. O sea, soy músico que canta, soy músico que actúa o actriz que canta, como lo quieran ver, pero, o sea, para mí ver la música desde el punto de vista de, esta es una historia, soy un personaje. O sea, eso viene de mi parte de actoral. Entonces, o sea, siento que son cosas súper complementarias. Sí. Y luego en la vida vamos, este, también adquiriendo otros gustos, pero siempre se complementan. Por eso te decía que todo lo que podamos aprender, pues, es maravilloso, ¿no? Nos va formando como personas. Entonces, este, pues, te felicito. De verdad, yo no me lo esperaba cuando me enteré. Fue, fue una gran sorpresa, pero en el fondo de mi corazón lo sabía. Y, bueno, me tendrás que invitar a un concierto para estar yo en primera fila y seguramente voy a estar llorando porque mi niña creció y canta, divino. Ya, Jorge, que puede haber conciertos. Gracias. Sí, estoy segura. Yo tengo muchísima fe que vamos a volver a la normalidad. También estoy consciente que va a ser poco a poco porque, pues, hay que cuidarnos y hay que cambiar muchas cosas de la vida y del mundo. Pero estoy segura que va a volver a suceder. Sí. Y vamos a poder sentir, ¿no? Esta energía de cuando estamos en el escenario con la gente y la gente nos alimenta a nosotros y nos hace luchar más y querer hacer mejor las cosas por ellos. Entonces, estoy segura que será. Sí. Así que, en este momento, tú sigue componiendo, tú sigue aprendiendo, tú sigue preparándote y ya. Darás un súper concierto. Iba a decir, daremos, pero no, yo no me iba a quitar. No, no, no. ¡Puísate! Darás un súper concierto y yo te aplaudo. Sí. Yo no. Fíjate que tengo muchas ganas de hacer teatro. Uy, estaría increíble. Me urge. Y sé que sería buena. Teatro es maravilloso. ¿Por qué hice? Hice ahí la obra de Carita de Noto y con Gerardo Quirós. Que yo no pude estar porque ya estaba protagonizando María Belén. Una novela que hice con Dana Paola. Así es. Entonces, por eso no pude irme de gira con ustedes. Y sí, dolió. Pero bueno, también estaba haciendo una novela súper linda donde era protagonista. Y recuerdo a Dana con sus pestañotas y me impactaba. Me preguntan mucho por ella y siempre les digo que es una joya. O sea, súper linda, era súper tierna. Imagínate yo, o sea, ahorita digo, wow, estas niñas eran chiquitas. Yo me las sentaba en las piernas y eran tan chispa y tan hermosas y tan bonitas. Y verlas ahorita crecer y admirarlas y ver todo lo que han hecho. Digo, wow, wow, qué bonito. Gracias. Yo siento mucho como hermandad con toda la generación de niños actores. O sea, los veo hacer algo y siento un gusto así como de qué padre. Y estén haciendo lo que estén haciendo. Porque aparte ustedes vivían un momento muy especial de la televisión, porque ya no se hacen novelas para niños. Nos alcanzó la colita. Entonces, ustedes son esa generación, la última generación de niños actores haciendo televisión mexicana. Y sabes que es súper fuerte, que a mí me tripea durísimo. O sea, mucha gente me escribe que veía la novela pues cuando tenía mi edad. Y luego me dicen, la veía a tu edad y ahorita tengo tu edad. O sea, ahorita soy un adulto y se lo estoy poniendo a mi hija de cinco años. Y yo, o sea, eso significa que es una persona que en 20 años me va a decir, Dani, yo crecí con tu novela. Y a mí me pone así. Sí, a mí mi hija me dice, mamá, ¿por qué todos te dicen tiuchis? ¿Por qué todos te dicen tía pelucas? ¿Quién es? Y entonces, pues bueno, le puse la novela. Le dije, ella es la tía pelucas. Totalmente. ¡Guau! Bueno, estaba fascinada. Y fue muy bonito porque, o sea, de verdad han sido muchas generaciones que la han visto, que la han disfrutado. Y si ahorita la pasa, nos vuelve a sorprender y nos hace que nos volvamos a ilusionar. Que ahora que somos grandes queremos rescatar a nuestro niño interior. Entonces, pues sí. Y también hay muchos que me dicen, yo te veía cuando estaba chiquito o chiquita. Y ahí es cuando digo, ¡ay! ¡Ay! ¿Sabes? Más que repetir, más que hacer como la segunda parte de Carita de Ángel, siento que lo que deberían hacer es repetir la novela tal cual. Y repetir todas las de Televisa, niños. Que las vuelvan a poner. Yo también. Ruego y pido. Ustedes también pidan, por favor. ¡Pidan, amigos! ¡Que las pongan! Televisa, niños, para proyectar todas las novelas de niños, que fue una gran etapa para todos nosotros. Estaría increíble que los niños de ahora pudieran ver y pudieran disfrutar esa bonita etapa que nosotros vivimos. Y que ustedes también vivieron. Ahorita alguien escribió, yo ahora tengo 30 años y la veía. Y hay de 20, y hay de 16, y hay de todas las edades. De todas, de todas. ¡Ay! Pues muchas gracias. ¿Qué es lo que nos escriben? Sí, muchas gracias por estar aquí, amigos. Saludos, Delia, que dice, tuve la mejor infancia. Saludos, Lili. Saludos, Gio, que también dice, es mi infancia entera. Saludos, Monson. Saludos, Estefany. Saludos, Antonella. Que dice, cercas, ma, voy. Sí, somos la generación en nuestra infancia que crecimos. Es que el 2000 fue un año loquísimo. Y me da mucho gusto que, a pesar de haber tenido tan poquita edad, el vivir el momento cultural que fue el 2000. Sí, todos estábamos el año 2000. Era como, el año 2000, ¿qué voy a estar haciendo en el año 2000? ¿Qué va a pasar en el año 2000? Y se va a acabar el mundo, y todo va a cambiar, y demás. Y pues bueno, como tú dices, el año 2000 nos marcó, y nos marcó para siempre. Y nos regaló algo maravilloso que vamos a llevar en nuestro corazón siempre. Siempre, siempre. Siempre. Y yo creo, no creo, creo que, o sea, o sea, nada es coincidencia. Y que ahorita, 20 años después, nos estemos como reuniendo. No sé, se me hace chido. Perdón. Sí, y 20 años, ¿no? Sí, en el 2000. Qué padre. Bueno, todo pasa por algo. Ahorita tenemos en contacto con la gente. Qué padre saber que ustedes nos escriben, que nos siguen, que siguen subiendo fotos de nosotros, que siguen rescatando la telenovela. Están bien preocupados por Chiripa. ¿Has visto todo lo que escriben de Chiripa, Chiripa, Chiripa? Bueno. Y siempre les tengo que recordar que ya se murió. Les cuento un secreto de Chiripa. ¿Qué? ¿Te acuerdas de su ojo? Ah, sí. Cuéntales. Ese ojo era pintado. Ese ojo era pintado. No tenía el ojito así negrito. Era toda blanquita, toda beige. Y entonces le ponían maquillaje aquí negrito para que se viera más simpático. ¿Y en las patitas? En las patitas también. Y luego andaba manchando. Sí. Pero sí, ese es el secreto de Chiripa. Ya ustedes lo saben. Que se llamaba gringa y aparte tenía una hija que también era perro actor y era igualita a ella. Sí, porque es una raza de perros súper nobles, muy inteligentes. Entonces es muy fácil trabajar con ellos. Fíjate que una vez un actor me dijo, nunca trabajes con niños ni con animales. No hiciste otra cosa en esa novela. ¿Por? No, porque ellos son toda la atención. Dije, no, no creo. Y se me metió en la cabeza. Yo dije, no, yo quiero trabajar con niños y con animales. A mí me encantan los niños y me encantan los animales. Querías el reto aparte, dijiste, no lo hagas. Fue un gran reto. ¿Cómo que no? Entonces, ¿quién me haya dicho esa frase? No es cierto. Trabajar con niños y con animales es una de las cosas más bellas y satisfactorias de mi carrera. Y que se repita. Muchos más. Sí, vas a ver que ya vamos a coincidir en algún proyecto prontamente. Sí, todo está pasando por alguna situación. Oigan, besos a todos. Ecuador, Argentina, Brasil. Gracias por estar con mi amor chiquito aquí en vivo en este momento tan especial. Y, pues, bueno, nos van escribiendo qué es lo que quieren que hagamos para ustedes. Porfa. Ahí. Mi niña ya tiene su cuaderno y su pluma para anotar todo lo que ustedes quieran porque los amamos y vamos a hacer lo que ustedes quieran. Bueno, no todo, ¿eh? Gracias, Norita. Qué bueno que nos conectamos, que reconectamos, que la última vez que nos pasamos celulares creo que había menos dígitos. Sí, exactamente. Y ahora todo es mucho más fácil. Amo la tecnología que nos permite hacer este tipo de cosas. Venezuela, Ecuador, un besote. Y, pues, bueno, lo importante es que ahora que empiece a bajar un poquito aquí, que ya podamos, nos juntamos para poder darles a toda nuestra gente hermosa, a nuestros clubes de fans que siempre están al pendiente, a nuestros amigos. Y, pues, darles un poquito, entregarles un poquito todo lo que ellos nos han dado. Están diciendo que guardemos el live. Sí, claro. Lo voy a guardar, lo voy a subir ahorita, amigos. No se preocupen. Lo vamos a guardar. Sí, por supuesto que sí. España. Besos. Gracias, amigos. Los amamos. Los amamos. Los vamos a subir. Porque esto es un momento, como dijo, en el 2000, hicimos carita de ángel. Ahorita en el 2020 estamos juntas otra vez. Y, pues, bueno, que venga lo que tenga que venir. Que Dios los indica. Sí. Los amo. Los amamos hace mucho. Mi amor chiquito. Te amo con todo mi corazón. Yo a ti. Mi mamá te manda muchos saludos. Y dile que le mando muchos, muchos besos y abrazos. Y que nos tenemos que juntar para ver esas fotos. Súper, sí. Apuntadísima. Pues, muchas gracias por estar aquí, amigos. Gracias a todos por conectarse. Gracias por tanto amor que nos dan. Gracias por seguirnos. Y prometemos hacer muchas más cosas para ustedes. Prometo. Adiosito. Adiós. Mua.